y tal gente bienvenidos a un novio sobre sin plan close en el cuerpo de ser pp en el cual bueno vamos a llevar el equipo de arcángeles coma el ludo marcar reina elizabeth y de cuarto el antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal ya te pero en esta ocasión vamos a llevar a mael de linkeo con sanak porque si a diferencia de rossi la cuarta mina aumenta un 10 por ciento bueno en este caso sanak aumenta un 13 por ciento pero bueno rossi aumenta un 10 por ciento pero solamente aumenta a los éveres humanos o sea solamente a los humanos como va a nafumi aunque bueno quien lo llevaría con nafumi bueno es como poner un ejemplo con escano también podrías llevar a una rossi de linkeo pero en cambio sanak su glacia funciona en absolutamente todo vale o sea tanto a la diosa humano este demonio y por ejemplo gigante y desconocidos y bueno lo que es es que es que si está cd6 o sea si está su última su última emaciada lo que hará es que aumentó un 13 por ciento las escas ofensivas de los aliados con efecto de unidad y reduce un 5 por ciento las escas defensivas esta erupción en cualquier otro aliado de por sí sí afectaría pero como lo estamos llevando con arcángeles pues somos inmunes a este 5 por ciento pero vamos a obtener un 13 por ciento al propio mayor con lo cual el baile va a pegar demasiado bien vale esperamos que pegue demasiado bien porque encima obviamente también tiene su ricky hasta cd6 llevaremos al ludo marca porque apoya el equipo llevaremos a reina lisa porque da reducción de daño y aparte vamos a llevar el nuevo artefacto que dieron que fue el último artefacto que dieron que es aumenta un 5 por ciento las escas ofensivas de los aliados de raza diosa y aumenta un 5 por ciento el daño que infligen los aliados de raza diosa a los enemigos si tienen ventajas de acuerdo si tienen con ventajas o sea si tenemos una ventaja con ludo madcaret así que nada ahora sí pasamos con la primera partida primera partida contra escanor meliodas y goder bueno a ver qué haremos acá vale tenemos unas maravillosas cartas veamos a ver cuánto tenemos de aumento recordemos que más el aumento un 21 por ciento por siete por ciento y aquí tenemos un 39 por ciento obviamente el robo de vida es otra cosita pero tenemos un 39 por ciento porque nos aumentamos un 13 por ciento más así que está de lujo y además nos aumentamos otros 5 por ciento recuerden quiero ver cuánto pego voy a bufiarme con ludo marcaret atacaremos con una cartita elizabeth y atacaremos con una cartita de mael también elisa se beneficia porque recordemos que estamos llevando este mismo artefacto dale muy maravilloso matamos al goder de un golpe bien a ver tiene reina elizabeth de cuarto el plan problema es que matamos a go del color por lo tanto él es que no se beneficia pero no debe ser tanto peligroso la verdad lo bueno de los arcángeles es que aguanta muy bien eso sí es lo bueno como pueden ver me los no pega a casi nadie eso que lo estamos llevando con el ate no estamos llevando a atlista aunque perfectamente se podría llevar pero como quiero sacar el máximo daño de mael pues bueno lo voy a llevar este con lo voy a ver lo voy a llevar con el ente para comer para que amamente el ataque tenemos ahorita mismo 48 mil de ataque nada mal tú ni siquiera tenemos la clase al completos o si me falta otro 10 por ciento así que tiraríamos este esto vamos a tirar este esto así tengo la carga de elizabeth y por si acaso vamos a estudiar al escándalo dale maravilloso 700.000 meliados revive pero con una cartita es lo que lo mataremos si lo matamos perfectamente ya con una cartita de reina elizabeth si o si mataremos a esa propia reina elizabeth así que nada ahora sí pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno con la escana urbán y de arturo y del cuarto no sé un percibar supongo no a ver cuánto práctica tengo no he visto eso sí claramente he visto sí que me aumentó un 39 por ciento sea maravilloso pero bueno a ver quiero ver cuánta por atlético tengo vale tengo 169 vale bien se supone que con esto voy a pegar unos clic de casos bien fuertísimos se supone pero bueno voy a tirar triple carta en área de sería bueno bufear me es cierto pero quiero ver vale quiero ver tiene huida vale y en huida veamos a ver qué pasará el arturo si va a joderme eso sí a ver pega crítico si pega crítico vale bien bien hoy hoy si no pega crítico con el guión de sanak ahí si no sé qué hago coma él te lo juro y si no no sé qué hago coma él pero bueno por suerte sí pega crítico por suerte falla algún que otro crítico pero bueno lo dejamos vale lo dejaremos lo dejaremos a ver lo bueno es que no puede matarme a ludomarca es lo bueno no puede matarme a ludo va a atacarme con doble carta y va a combinar carta obviamente para tener la pasiva de arturo podré matar a arturo con una cartita level 2 pues no lo sé lo veremos va a atacarme a ludo pero creo que ni me lo mata si me lo mata si me lo mata por el tema de la explosión sí sí me lo mata pero bueno por suerte tenemos el revivir de ludo margaret buena de ludo de reina elizabeth vale nos limpiaremos con una ventaja y además recordemos que la pasiva de ludo es que por cada ventaja vamos aumentándose la propia crítica y creo que el daño físico según tengo entendido si aquí está mismo así que está perfecto haríamos esto vamos a ver si podemos matar a arturo y vamos a ver si podemos matar al propio escándalo de acuerdo por cartita level 2 me la estoy jugando porque arturo puede levantar fácilmente a los arcas lo matamos 600.000 una cartita maravilloso ve por ese escándalo dale pero perfecto 800.000 una cartita level 2 y solamente queda van solo que bueno van solo la tiene súper complicada encima no no lo tenía dupeado no lo tenía 2 de 6 por ejemplo para que me meta una explosión por ahí solamente tiene la llamita encima me pongo la opción de daño la ludo de nuevo tiene es revivir de eliza porque esta serie 6 por lo tanto lo tenemos durante 10 turnos o sea larguísimo la verdad y bueno prácticamente hemos ganado ahora sí pasamos con la siguiente vida tercera partida y pues bueno contra escándalo percival y arturo ese percival ese percival no va a dejarme hacer nada te lo juro encima tiene cartita combinada uy está muy complicado voy a cargar la pasiva eliza de acuerdo voy a cargar la pasiva de eliza porque así puede estuñarla no se puede estuñar este arturo por ejemplo pero va a tanquear o quizá lo mato bien lo mate y el espectacular de una carta solamente mate porque obviamente esto es una postura también es como una postura también lo que hace el percival qué va a ser vale si o si voy a limpiarme y un tiempo tiene un aumento de un 20 por ciento tiene reyes tiene reina elizabeth o sea ya voy dos veces seguidas lo que la primera partida también lleva una reina elizabeth el cuarto no sé por qué lo llevan ahora aparentemente todo el mundo aguanta verdad si aguanta perfectamente si hubiera tenido el aumento de daño del escándolo sea cuando muere me lo mataba la ludo pero por suerte no lo tenía arturo con revivir vete la mierda creo que voy a matar a esto con una cartita y voy a asegurarme si o si de matar a escándalo con esta cartita lo que con una carta de una carta de level 1 y esto que lo mato no sé lo que sí a ver lo mato más que sobradísimo ahora todo no lo puedo matar aunque bueno ahora sí lo puedo matar porque maté a reina elizabeth pero claro dejaría a escándalo solo así que no la hacía la verdad lo que perfectamente puedo aguantar un turnito más aparte que arturo solamente puede tirar una carta así que no me tengo que preocupar no tiene última pero tenemos la pasiva de la reina elizabeth y no es lo que me mate una carta y si maludomar que le va a revivir perfecto a ver cuánto momento tiene la reina elizabeth quiero ver cuánto momento tiene 36.000 tiene de buen daño crítico cuando tiene madre ahorita mismo quiero ver 52.000 a su madre su madre tiene demasiado con esto tendríamos más lo mataré con esta carta no es lo que sí no sobrado supongo a un aumento de daño la pasiva tómala pixel de vida por suerte esta vez no va a cagarme eso sí porque no se puede limpiar y encima ya tiene muy poca vida me da full carta de reina eliza porque no sé no sé por qué la verdad no sería mejor otra carta tenemos 55.000 de ataque ahorita mismo y tenemos la pasiva de ludo al 2 solamente o sea tendremos más ataque pero claro no me no me da no me da las cartas haríamos esto y haríamos esto y bueno prácticamente hemos ganado ahora sí pasamos con la siguiente partida pero primero veamos a ver cómo la reina eliza mata a ese arturito perfecto ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno un equipo de urte rush al parecer con victoria con albedo y con frado y encima cdc la tiene con cualquier carta lo mato con cualquier carta lo mato y haríamos historiamos esto y haríamos este esto sí porque no es porque no tómalo una cartita se va a curar un poco de vida tomata cartita me va a bloquear pero automáticamente me limpio con ludo margaret así que es como si no hubiera pasado nada quiero cargar solamente la pasiva y quiero aparte que se vaya ese 60 por ciento de año crítico que da la propia victoria vale porque ese ese aumento le puede hacer tanquear muy bien así que nada a ver qué hará va a ponerse postura seguramente si se va a poner postura va a atacarme con una cartita vale bien la aguanta perfectamente porque no tiene su pasiva cargada pero si me tira la última adiós si me tira la última adiós a toda la partida quiero ver cuánto creo que con esto lo mato aunque posiblemente con esto con esto y con esto ya lo mataríamos de por sí sino que sea no una carta ya lo maté ya es que el año de maile es absurdo la verdad es con ese link de santa maravilloso matamos a la victoria tiene poca vida pero con una cartita nivel 2 ya estaría así que ahora sí pasamos con la siguiente quinta partida y a su madre bueno en contra merlin victoria y sanak bueno veamos no me estudia la ludo porque el ludo tiene ludo tinta ludo tiene tan poca vida no ludo tiene más vida que la reina elizabeth que raro a claro reina elizabeth aumenta vida propia es verdad reina elizabeth aumenta vida propia ya lo olvidé va a atacarme con doble carta vale y va a atacarme con una cartita de la propia sanak no podré purificarme no podré purificarme y maile está casi muerto eso sí tiene bloqueo ahorita mismo tiene bloqueo lo que queríamos esto me curaría con esto y movería cartita sí porque no tengo nada la verdad no tengo nada vale esta partida sí está un poco complicadete la sana que ya está bloqueado por lo tanto no me puede volver no me puede volver a estudiar el aludo está con el difusión así que solamente me puede bloquear habilidades ofensivas y me puedo limpiar perfectamente así que está de lujo y victoria tiene cartas para la venta me vale tiene carta dorada a la mierda tiene carta dorada maravilloso maravilloso estoy fregado estoy fregadísimo a ver qué hará vale cartita esa carta no va a pegar nada no pegar nada porque no tiene un aumento de daño crítico me va a empezar y tablas ofensivas me ataca con esa carta dorada dime que es la única carta que tiras no sé en serio no ya perdía no sé cómo cómo mierda sacó una carta dorada es increíble como chucha sacó una carta dorada no puedo hacer nada va a tirarme la última me sacó una carta ahora que voy a hacer qué voy a hacer me sacó una carta dorada es imposible hacer algo con eso maela aguantó una carta dorada eso sí poca broma pero muy difícil la verdad y indicada no mata la victoria encima con crítico ni siquiera lo mato si tiene la pasión cada si tiene la pasión cada tendría alguna posibilidad pero ahorita mismo no así que nada ahora sí pasamos con la siguiente partida sexta partida y pues bueno contra escanor goder y meliodas vale tenemos doble carta en área ¿eh? tiramos doble carta en área ah ya que chucha ya perdí la entera partida así que ya hay que darle con todo ya hay que darle con esa carta dorada de verdad que no sé cómo mierda sacó una carta dorada increíble huevo dale pega atlítico ahora sí te cuesta pegar atlítico le cuesta ¿eh? ahora sí le cuesta uy bien no me maté Samael no me maté Samael por favor no me maté Samael no encima tiene cartita level 2 vale bien bien me pegará con la carta level 2 pero será al Ludo y la Ludo aguanta perfectamente si la Ludo aguanta perfectamente el Mael aguanta sobrado ¿eh? le mete la explosión la Ludo muere sí o sí ya obviamente porque tiene muy poca vida pero revive y ahora sí veamos a ver qué pasará con todo con todo esto va a salir muy mal esto va a salir muy mal ya que ya que chucha ya esto va a salir muy mal me la estoy jugando ¿eh? pero bueno ¿por qué no? ¿por qué no? quiero ver que hace una carta de level 12 quiero ver dale tómala pum 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 un millón seiscientos mil maravilloso así que la gente esto ha sido el bebé por donde equipo de Mael junto con Ludo Reina Elizabeth de cuarto este eliate no está nada mal la verdad está muy bien el Mael pega bastante bueno con la partida desconocidos perdimos pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? la mala suerte como siempre y la Ludo justamente le cayó el Arturdir porque claro Reina Elizabeth a pesar que aquí mismo tiene menos vida que la Ludo bueno bueno Reina Elizabeth recortemos que se aumenta un siete por ciento todas las estadísticas debido a su pasión por cada aliado aplicable o sea es como Mael ¿de acuerdo? es como Mael así que bueno ¿qué se le va a hacer? así que no gente esto ha sido el video de preguntas sanac serie seis pero delinqueo junto con Mael si les gustó ve una y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos